Voy aquí con mi madre, que seguimos en Canarias, y hemos estado tomando una caña, y ahora os lo vamos a presentar. Yo, lo que leo es lo que mi madre me recomienda, y me recomendó un libro precioso. Qué bonito, qué bonito. ¿Cómo se llamaba? Ay, Dios mío, siempre. ¿Cómo se llamaba? Un sueño en tángel. En tángel. Y me lo llevé a California y lo leí, y me acuerdo que lo recomendé por el canal, y hubo gente que me dijo, ¿dónde lo puedo comprar? Qué maravilloso ese libro. Es que es un libro lleno de ternura, lleno de amor por vivir, es precioso. Si no lo habéis leído, por favor, intentad leerlo. Bueno, pero tú te has leído muchos más de él, que no nos vamos a acordar de los títulos, pero ahora le vamos a preguntar a Antonio. Es maravilloso. ¿Sabes que está siendo número uno de ventas en Canarias? Sí, 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 ya lo sé. Antonio Lozano se llama, por si queréis buscarlo en Google. Y ahora vamos a ver si le pillamos que va. Le anda un max por una obra de teatro, es maravilloso. Es un tío estupendo, va por allí. Y ahora le vamos a pillar para que nos diga dónde se pueden conseguir sus libros, porque de verdad, que no es porque sea amigo nuestro. Hombre, te quiero decir que yo leo lo que me dice la gente y yo conocí a Antonio y ese escritor me leo todo lo suyo, porque es amigo y porque el primer libro que leí me encantó y ya no he dejado de leerlo. Ya no he parado. Pues nada, yo solo he leído Un sueño en Tánger que me emocioné mucho en California. Es precioso. Y me acuerdo que hablé de él, de lo bonito que es ese libro, pero me voy a leer más. Y ahora lo que quiero es que nos cuente dónde se pueden conseguir sus libros. Que me ha dicho, Olga, hija, en Amazon. En Amazon, te ha dicho. Pero quiero sacarle para que le conozcáis. Ahora le pillamos. Antonio. Antonio. Lozano, ven aquí un momento. Ven aquí que estamos hablando también de ti, que queremos que la gente ya te vea. Estamos hablando bien, estamos hablando súper bien. Él es el autor del que os hemos hablado, que escribe tan bonito. ¿Cuál es tu obra preferida tuya? Mi obra preferida, mira. Aparte de tus hijos. Aparte de mis hijos. Que es una obra, un obrón, ¿eh? Yo diría, el caso Sankara y Un largo sueño en Tángel. Un largo sueño en Tángel. Pero es que todos tienen algo que te llegan al alma. Es que... ¿Y entonces están en Amazon? ¿Eso me encanta? Sí, en Amazon los puedes. Eso me encanta. ¿Te estamos modernizándonos? Pues meteros en Amazon y poner a Antonio Lozano y comprar todos sus libros. Eso, maravilloso. Bueno, sí, sería fantástico. No, de verdad, de verdad. Mirad. Mirad qué camello más bonito hay en ese pueblo. Bueno, pues nada, un besito, chicos. Un besito. Un beso. Nos vamos a comer. Chao. Chao. Esto es un plato típico canario. Todo es canario. Que se echa esto que es gofio, que es una harina. Me voy otra vez a echarlo. Parecen es café. ¿Está buena la harina? No. Sí. Ya has pasado, ¿eh? Gofio. Esto lo toman hasta los bebés aquí, creen. Hemos estado en el teatro preparando todo para la función de mañana y vamos a entrar que mi hermano está dando clases de salsa y no sabemos si ha venido alguien. Al final nosotros no hemos podido venir. A ver. Pero bueno. Estamos aquí grabando una cosa para una televisión. Es para una tele, ¿no? Una cosa que ahora os voy a contar tranquilamente y queremos... ¿A qué hora los hijos? A los 11 años. ¿Hasta los 11 años? Hasta los 11 años. Es que a quien no se le ocurra que eso está bien. No, perdón. Los menores hasta los 18 años. Hasta los 18 años. Menores. Hay que saber eso bien, ¿eh? Eso es importante. Bueno, todo el pueblo de Agüímez ve la que se avecina. Madre mía, qué popularidad de serie. Pues mirad, chicos, que me encanta colaros a un teatro. Esto es lo que se ve antes de una obra de teatro, que es el decorado desmantelado. Nuestro técnico, Rafa, que es maravilloso, explicando lo de las luces. Y ahora vamos a colocar. Mi madre repasará el texto. Esto es todo lo que no se ve y a mí me gusta tanto en el teatro. ¿Hace falta poner aquí un interruptor? He conocido a una mujer del pueblo y le he pedido otro sofá. Vamos a quitar ese sofá. Me he metido en una casa de una señora del pueblo y le he pedido un sofá. Vamos a ir a por él. Mirad, qué bonito es el teatro. Que todo es más mentira. Aquí está el pajarito. Mira, a ver. Oiga, oiga, ven. Mira, si no encuentras, ven que te diga. Si no encuentras esto, compra cosas como de ganchillo, que sea de plástico. Y las ponemos así. Vale, perfecto. Para que parezca el pueblo. No, no hay de papel. Eso. Si hay de papel es estupendo, pero como creo que ya no lo hacen. Vale. Si no, los compras redonditos, los ponemos así y que hagas así. Vale. Y compras bastante. Vale. Bueno, aquí voy con Manolo y Gustavo y con las cosas que nos ha dejado Antonia, que es una señora que la conocíais, ¿no? Sí. Yo me he ido por las calles de Agüímez, he llamado a una puerta que me han dicho que vivía una señora y le he pedido los muebles que hemos cargado aquí. Bueno, no se verán. Y aquí voy con Manolo y Gustavo en el camión, camino del teatro. Así que... A ver cómo quedan. Bueno, ya hemos colocado todos los muebles que nos ha dejado esta maravillosa mujer Antonia y ha quedado muy bien. Y como voy a mandar el material a Antonio, quiero explicar un poco lo que ayer grabé así trozos, no sé ni lo que mando y como suelo editar yo y lo va a editar él, quería comentaros lo del famoso toque de queda que ayer hablábamos para la televisión canaria que vino y es que en este pueblo hay una especie de ley que es que no puede haber ningún niño solito, menor de 16 años, de lunes a jueves a partir de las 11 de la noche. Me parece una ley bastante razonable y normal. Entonces nos... Bueno, criticaron a este pueblo, al ayuntamiento, que si toque de queda, que si era una medida fascista. Y en realidad no es un toque de queda, es una medida de protección al pequeño, al niño, al chaval, porque es hasta los 16 años y de lunes a jueves. Y se hizo porque había mucho absentismo. Se dice... Es que nunca sé decir esa palabra, perdonarme. Vamos, que los niños... Había creo que un 5% que no iban al colegio. Y desde que esa medida se tomó hay un 0% de esa palabra que me sale. Porque esa palabra y otra que es una verdura morada, tampoco me salen nunca. Lombarda. Pues esas dos palabras no me salen. Y nada. Y entonces estuvimos hablando con gente canaria de aquí también y todo el mundo estaba a favor. La televisión como que quería un poquito de polémica, porque ya sabéis que las teles suelen querer polémica y no hubo manera. Toda la gente del pueblo defendió esta norma, que no es una ley, es una norma de en realidad es como un ataque a la libertad. Y yo, perdonarme, eso no es un ataque a la libertad, es una protección al menor y a las familias. Así que nada. Después de esta charla curilla que os he echado, que el teatro es muy bonito. Qué pena que del teatro sea prácticamente imposible poder vivir de hacer teatro. Pero es muy chulo, es muy bonito. Y nada, chicos, que os mando un besito muy grande. Estoy esperando aquí a Gustavo, que me va a llevar a recoger. Ya no voy a llamar a más puertas a recoger. Ah, no, es Manolo. Es bueno. Que estoy aquí hablando con la gente del canal. ¿Qué te parece a ti esto? ¿Tú conoces YouTube? Sí. ¿Sí? ¿Usas YouTube? Sí, solo escucho música o... ¿Y alguna receta de comida o qué? También. Pues nada, chicos. Hasta cosas, pues, mis cosas de animales, de esas cosas. Yo tengo... Sí. A ver, ¿para qué? ¿Tienes animales? Tengo incubadoras, saco pollo, saco... Con dices. Ah. Y también me meto por ahí consigo cosillas. Claro. Hago compost con lombriz. Ah. Sí, tengo una media huerta, exacto. Entonces, hago cosas ecológicas. Sí, es que en YouTube sea todo. Buah. Ecológicas aquí. Aquí en... ¿Tú vives aquí en Agüímez? Sí, sí, sí. Ahí en la plaza. Es precioso, ¿eh? En la misma plaza. ¿En la plaza? Venga, qué bien. O sea, ¿que desayunarás en la tartería más de un día o qué? Pues, casa con casa, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro. Qué maravilla. Otra despeluchadilla de pelo rizado en Canarias. Karen, que me veí... ¿Nos veías? Sí, bueno, les veo siempre. Desde el verano les estoy siguiendo y no los voy a dejar nunca. ¿Y tú vives, sí? Me divierten... Yo vivo en Telde. En Telde. En Canarias. Y ha venido aquí a ver la obra de mi madre. Así que nada, cuando nos hemos visto hemos dicho, pero esos pelos son de despeluchas total. Sí, total. Forever. Forever. Así que nada, Karen. Un besito a todos. Un besito muy grande. Vamos que va a empezar mi madre. Vamos. Ella se llamaba Olvido. A él le llamaba nadie. No sabían que eran vecinos. Vivían en los dos. Vivían en la misma calle. Vivían en la misma calle. La calle sin apellidos. Vivían en la puta calle. No escondiga el mismo cacho, tejado donde corra el aire Mira como nos miran Dame otro beso chico Se han cruzado de azahar Somos desvoracidos La ciudad entera es nuestra Como te quiero vivir Soy un sitio en el invierno Donde dormiré contigo No sabía que siendo pobre Se pudiera ser tan rico Estás loco chico nadie Tú estás guapa chica olvido Y se alaban en las fuentes Y caminan pegaditos Desayunan con las monjas Creen en Dios ese ratito Mira como nos miran Dame otro beso olvido Se han cruzado de azahar Yo me vendría a vivir a las palmas Si ya he vivido en una isla en coronado Me vendría aquí a vivir De verdad lo digo Yo canto así Yo canto así Vivo a la tierra Donde nací Donde nací Donde nací Donde nací Mírala Mírala que maravilla Mírala que maravilla Donde nací Decían que iba a llover chicos Hay como 28 grados Y solazo Muy bonitas las palmas Muy bonitas Yo ya vi hasta muchas veces Vendremos Yo quiero venir Bueno yo quiero venir aquí a vivir Claro Pero Haremos una quedada Porque yo quiero venir con Antonio Y con todo el mundo Con todo el mundo digo Con los que se apunten Puerto de Algeciras Vidas prometidas Caras de Betún Salam Alecum De la ceca a la meca Que aquí no hay discoteca Paso del Ramadán Alecum Salam Cuando llegue a Europa Me cambio de ropa Naik, será mi look Salam Alecum Yo me cruzo el charco Barriga de un barco La suerte